Hola amigos No 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 Me veo Me veo No 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 Estamos a moto Sí No está grabando Muchachas No 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 Ahora Ya no me queda esto Apenas que te lo hubiera hecho con algo No Cachito No espérate Ahora sí sonría Una, dos, tres No 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 Ya está Ya No No Ya ¿Desde cuándo que tal? Hola amigos soy el payaso Panzoncito Próximamente nos vamos a invitar acá por el caribe A que vean El final De la película que quedó pendiente Les invitamos a todos Especialmente A esa niña que se llama Valeria Y a las ae que vengan Y se tragan a todas La familia de allá del lado del centro Por allá por Alicán Estoy sudando Estoy en lágrima Y ahorita me disfrazamos rápidamente Pero próximamente salimos guapos De modo que así quedamos Pintones Yes, ladies and gentlemen This is the clown Panson scene Next week And Saturday I wait for you here in my home 7 o'clock in the night To finish the cartoon The movie cartoon Prince of Egypt 10-4, over and out